Música Señores, es que lamentablemente los cumpleaños de los niños dominicanos el picollo se parte a la once y media o a la once y cuarenta y cinco de la noche Y los presos los sueltan, ¿a qué hora es? Niño, vine ahora a la cama ¡Vamos! Música Música Y yo te llevaré a un lugar del mundo escondido ¿Pero usted está viendo esto? A donde caiga la lluvia y moja tu piel de velocidad Quiero que el sol que no lumbre, que no me gustó Que el viento que esté asoplando me bañe de vida el corazón Por favor déjame entrar, porque hay tu corazón bonito Que el viento que esté asoplando me bañe de vida el corazón Que el viento que esté asoplando me bañe de vida el corazón Música 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 Estaba bueno. Estaba bueno. Aquí yo te entrego todo, todo lo que guardo aquí en mi sed. Es que yo te quiero tanto, que sin ti no sé. ¡Debes echarnos a ti! ¡Lo vean, yo vean! ¡Lo vean, yo vean! ¡We have been in the end! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pola el cuchillo para la foto, baby! ¡Un bico! ¡Ay, parda! ¡Panda! ¡Pola el cuchillo para la foto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Debes echarnos! ¡Debes echarnos! ¡No, no, no! ¡Pola el cuchillo para la foto! ¡Al mundo vivo cantando con mucha alegría corazón! ¡Y te seguiré esperando porque sé que tú eres para mí! Porque tú eres un ser divino Te llevo en mi mente Y por ti es comprendido El quererte siempre Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Dura, 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 dura ¡Para mí siempre para siempre!